Pichi, Peña, Chivo y su macho Planeta 107.7, tu música en inglés Esta canción nació de un aburrimiento Es una maldita basura, volumen Dos, dos, ja ja Yo era metalero y chupaba mi ron Pero lar, fui matón Pero ya lo olvidé por amor Por amor Hicha de Motorhead y de Cannibal Corp Ya no escucho metal, ahora soy Latin Pop Por amor Por amor Mi chola bonita, mi rica princesa Estoy retemplado de una chica fresa Y ya no extraño vestirme de negro Comiar a los cebos y latear por el centro Mi chata riquita, mi germa, mi cuero Yo por culpa tuya me he vuelto tonero Me gusta mi Latin y mi merengazo Ahora paro en cada hora gotica como un pavo Por culpa del amor Por culpa del amor Por culpa del amor Y yo cambié un montón Por culpa del amor Quise volver al metal pero no pude Yo me la voy a levantar Yo me la voy a levantar Así tenga que cambiar Por culpa del amor Por culpa del amor Por culpa del amor Y yo me la voy a levantar Por culpa del amor Por culpa del amor Y yo cambié un montón Por culpa del amor Chivo y su macho Desde aquel momento que te conocí Me enamoré de ti Me corté el pelo Me saqué la ropa negra Y ahora ya no escucho metálica Escucho latín Maldita basura Volumen 2 Talquito Presente Radio Planeta Tu música en inglés